Aguilares 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 fue fundado en el año 1932 se tomó su nombre del apellido de los próceres de los padres Aguilares ellos tenían acá una casa en Aguilares en la Hacienda La Toma Aguilares tiene muchos atractivos Aguilares tiene la dicha de tener el sitio arqueológico más grande del país y es el sitio arqueológico Sihuatán y sobre todo Aguilares tiene las pupusas más deliciosas de la zona norte y sobre todo Aguilares tiene las pupusas más deliciosas y sobre todo Aguilares 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 Gracias por ver el video.